buenos días chicos aquí estamos en otro vídeo en el canal y bueno como habéis visto en el título hoy el vídeo va a ser mi dieta actual estamos a menos de ocho semanas para competir os voy a mostrar comida comida todo lo que estoy haciendo ahora y os mostraré mi estado físico actual mi posting para que veáis cómo voy aburcinando y todo y antes que nada me acabo de levantar vamos a pesarnos el peso últimamente están fluctuando bastante dos kilos más o menos arriba abajo durante la semana y vamos a ver qué pesamos hoy y no vamos a desayunar ya vamos a ello pues nada eso es el peso actual hay que descontar la cámara que son casi medio kilo en total y listo vamos a desayunar bueno antes de desayunar ya no lo he dicho tocará hacer hipopresivos unas nueve series en total y ya de ahí pasamos a hacer el desayuno los hago en esta posa actualmente luego barriendo aquí abajo y luego las hago aquí de pie tres en cada posición ya he terminado de hacer los hipopresivos y vamos a pasar a la suplementación que tomó justo antes de hacer el desayuno vale en ayunas una toma de probióticos y vamos a pasar a la suplementación que tomó justo antes de hacer el desayuno vale en ayunas dos de probióticos una toma de enzimas digestivas el NAC, acerticisteína, antioxidante y 10 gramos de glutamina vale de aquí sólo tomo una cápsula ya que está entre 600 miligramos una de enzimas digestivas y dos de probióticos los 10 gramos de glutamina y ya paso a hacer el desayuno vale y estamos ya con el desayuno ya tenemos la sartén calentita para hacer los huevos esto sigue prácticamente igual 6 huevos enteros y 125 gramos de harina de avena que es lo que estoy tomando ahora ahora os enseñaré cual estoy tomando ahora pero lo mismo me la sigo bebiendo ya que no es mucho más fácil más cómodo y tardo menos y los huevos los hago en 2 tortillas de 3 huevos ya tenemos el desayuno listo los 6 huevos 2 tortillas de 3 huevos como os he dicho y la harina de avena vale actualmente de suplementación estoy tomando vitamina D3K2 y omega 3 dos perlas de omega 3 una pastilla de vitamina D3K2 y esta harina de avena de dark plaliné que está buenísima o sea es como de kinder bueno 125 gramos aquí luego le echo el agua y me la bebo así que nada me como la tortilla luego la avena y la suplementación y recordad que tenéis toda la suplementación de Yogenix con mi código descuento YUPIS con un 10% de descuento y tenéis el link en la descripción así que dadle caña ya hemos terminado el desayuno voy a prepararme el almuerzo ya que me voy a trabajar entonces la comida esta me la llevo y bueno 125 gramos de crema de arroz 60 gramos de proteína la crema de arroz que más me gusta esta día de hoy es la de rochelo que tiene un trozo de coco es de chocolate blanco y coco pero no queda así que bueno utilizamos esta de custa que es como de vainilla con la proteína y chulada de caramelo salado que me flipa es que las de caramelo salado me encantan así que nada 125 gramos de crema de arroz lo ponemos aquí en el tupper ya sabéis la crema de arroz siempre con agua eso de con leche si nos lo pautan no se usa con leche que todo se me ha pasado 4 gramos no se puede fallar me paso uno aparcado y 60 gramos de la isolada y ahora pasaremos a hacerme la bebida intra-entreno que voy volando siempre con prisas listo y bueno ya tenemos el almuerzo chicos y voy a preparar ya la bebida intra-entreno también para dejarme la lista para cuando voy a entrenar actualmente estoy utilizando 20 gramos de ciclo de estrina la utilizo neutra ya que luego utilizo los aminoácidos de sabores entonces mes ya está 20 gramos luego unos 15 gramos de esenciales de los aminoácidos map esto es la gama luxury que están increíbles de manzana verde este sabor me encanta ya está de 20 a 35 15 gramos 15 gramos listo y ya luego glutamina 10 gramos glutamina neutra y unos 12 gramos de creatina estoy utilizando actualmente vale esta es de sabor manzana verde la cogí también de un sabor que los map y la verdad que así está muy bueno porque no para todo muy empalagoso y tiene un toque de sabor a manzana verde y es más que suficiente para beber todo a gusto y listo chicos nada ya lo he aguachado pues nada tenemos ya la bebida intra-entreno tenemos la comida pre-entreno así que nos vamos a trabajar ya y luego voy a entrenar vamos a por la segunda comida chicos estoy aquí en el trabajo y bueno ya está la comida pre-entreno intento hacerla unas dos horas antes de del entrenamiento y así al menos luego llegar a entrenamiento con el estómago vacío y también que así pueda cumplir mejor su función la bebida intra-entrenamiento ya que si llegamos con el estómago lleno a entrenar y encima bebemos una bebida intra-entrenamiento se van a acumular ahí digestiones y no vamos a sacarle partida a nada y nos lo mejora agüita chavales en la crema de arroz yo la voy echando progresivamente le echo un poco luego lo voy moviendo hasta que así poco a poco vaya cogiendo la consistencia que quiero porque si una vez te pasas ya no hay vuelta atrás entonces se sale poco a poco lo va a ir removiendo hasta que os quede al gusto y lo bueno de esta crema de arroz la de Eugenis que no chupa mucha agua ya os lo he dicho en alguna ocasión pero la verdad que es bastante importante cuando comemos bastante cantidad de comida si no es que necesitas casi más de medio litro de agua para poder para poderse comer la papilla la crema de arroz y es horrible porque te deja con la barriga así llena y bueno esta combinación me gusta bastante aunque ya os he dicho que hasta ahora mi combinación favorita de crema de arroz y proteína es la de Rochelo que es chocolate blanco con coco con la proteína de caramelo salado la verdad que que me encanta o sea lo probé y esa esa combinación me encanta y esta es la de Crustar que la crema de arroz es como de natillas vainilla algo así con la proteína de caramelo salado es que vamos le pega todo de la cortina de caramelo salado y la verdad que está ya muy bien la textura ya va cogiendo y bueno voy a comer y de ahí luego me iré a entrenar que en este vídeo solo voy a mostrar las comidas pero después de esta comida os voy a mostrar el posing mi estado actual porque voy a posar después de entrenar y vais a ver como voy ahora vale creo que el físico va mejorando pero bueno os lo dejaré aquí en el vídeo y vosotros opinad nada chicos nos vemos luego en el posing y luego continuo enseñándoos las comidas de mi dieta actual de definición a menos de 8 semanas bueno chicos llevo ya bastante tiempo sin actualizar mi estado físico actual así que nada ahora os lo muestro vamos a posar estamos a menos de 8 semanas ya la condición va mejorando bastante y vamos a posar y y y bueno chicos así es como vamos actualmente el peso va bajando poco a poco para mí me vamos mejorando la condición y bueno dejadme en comentarios que os parece la evolución como lo vais viendo aún quedan 8 semanas y tengo que seguir apretando para seguir la mejor forma posible bueno chicos habéis visto ya el posing ese es mi estado físico actual y bueno os enseño la tercera comida que es la comida post en tren actualmente aunque esto realmente es la merienda porque tengo los latas de atún ahí son 95 gramos de arroz en seco 4 latas de atún una aceite de oliva bien escurridas y 30 gramos de tortitas de maíz en total son 125 gramos de arroz que tengo pautados solo que tomo forma de tortas de maíz el resto luego una pieza de fruta la salsa de la cuacera que no va a faltar y antes de esta comida tomo una cápsula maltenac de 600 miligramos y una cápsula enzimas digestivas ya que aún sigue siendo una comida bastante pesada y 5 gotas del aceite de CBD naturcán del 20% que lo hago en esta comida y en la cena y me va muy bien en esta fase de definición para el tema del del hormonal estrés bajar el cortisol mejorar el descanso es también antiinflamatorio y bueno mi fanta de sandía nueva esta para acompañar no va nada mal y ya está chicos vamos a hacer la tercera comida aunque parezca que no hay bastante comida para las semanas en las que estoy y el peso sigue bajando porque va frutando bastante por eso hemos subido un poco la comida ahora estas semanas y a ver que tal va respondiendo el cuerpo pero la idea es salir de la mejor forma posible intentar mantener el máximo tamaño pero hay que salir en forma así que nada me acabo esto y luego os enseño la siguiente comida quien diría que una definición es pasanombre vamos ya por la cuarta comida la merienda esta comida de normal suelo hacerla en el trabajo y opto muchas veces por comidas líquidas ¿vale? aunque de normal tengo pautado arroz con pollo o si no uso arroz con tilapia 100 gramos de arroz que es lo que tengo entonces utilizo 100 gramos de copos de maíz a veces incluso hago otra comida en vez de copos de maíz meto crema de arroz pero ya os digo estos copos de maíz son sin azúcar estos son por ejemplo del Carrefour creo son válidos equivaldría prácticamente al arroz y le meto 65 gramos de la proteína esta porque de la Isolat de caramelo salado igualmente porque tengo 300 gramos de pollo y más o menos sería la equivalencia aún así me voy ahora directo a comprar me voy al consumo a por tilapia y así podré cumplir ya mejor lo que me toca en ese sentido no tirar tanto de comidas líquidas que hay veces que por tiempo va bien pero ahora que tengo cada vez más apetito aunque aún haya bastante comida pues mejor comida sólida la verdad y me salto un pelín más y nada, esto es lo mismo un poquito de agua hay que comérselo rápido porque los copos de maíz ahora que la proteína le echas el agua si se queda mucho rato se quedan blandos y no hay quien se lo paga así que nada, he hecho agua lo tomo muy rápido y me lo como volando y de aquí ya me voy ahora a comprar que si no me cierro a los supermercados hay que comprar tilapia hay que pasar al pescadito que entramos ya a la recta final y no puede faltar aquí estamos ya chicos con la última comida la cena son las 12.37 siempre se me hace súper tarde y bueno, 300 gramos de ternera bueno, estas justamente son de potro hamburguesas de potro de med protein están brutales tenéis que probarlas y esta vez 100 gramos de pasta 100 gramos de espaguetis en seco ¿vale? de normal suelo utilizar si no 400 gramos de patata pero hoy me apetecía pasta así que pasta la Fanta de sandía que está buena me ha sorprendido y cuando acabo ya de cenar 5 gotitas más del aceite de CBD de Naturcan del 20% chicos tenéis con mi código YOPIS un 15% descuento tenéis el link a la descripción así que si estáis en preparación os cuesta dormir tenéis mucho estrés os lo recomiendo mucho y nada chicos esto es mi dieta actual estamos a menos de 8 semanas para competir como veis aún estamos comiendo bastante habéis visto la condición física que tengo en el posing y la verdad que estoy contento a estas alturas con la condición que tengo actual estoy comiendo bastante y todo sea esto vamos a seguir apretando si hace falta lo apretaremos más al final pero por el momento toca comerse esto que lo voy llevando muy bien y nada ya me decís que os ha parecido en comentarios suscribiros darle like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!